Me invitaron a cantar una fiesta donde hay una campaña Yo no pude negarme porque me gusta cantar y siempre estoy muy alegre Porque le canto a mi Jesús, mi Dios eterno es tan bueno Dispuesto para cantarle le estoy, todo con sus palmas alabarle Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Día que estoy en la campaña, yo quiero aprovechar para pedirles que piense Como cantarle con amor, porque tan solo merece Que le aplaudan con fervor, dispuesto para cantarle le estoy Todo con sus palmas alabarle y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Ya que estoy en la campaña, yo quiero aprovechar para pedirles que piense Como cantarle con amor, porque tan solo merece Que le aplaudan con fervor, dispuesto para cantarle le estoy Todo con sus palmas alabarle y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas Y cántale con todo el corazón, reciba de sus bendiciones hoy El día que mi Dios formó para que tú te goces en él y le digas lo mucho que le amas ¡Gracias!